El pasado 30 de marzo, un agente de tránsito del municipio fue agredido por un hombre que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez. El hecho se presentó cuando una procesión de Semana Santa recorría la plaza principal. El conductor, en supuesto estado de ebriedad, quiso circular con su vehículo por una vía que se encontraba cerrada por el paso del desfile. El pasado 30 de marzo se presentó un hecho lamentable acá en el municipio, debido a la intolerancia de un conductor en un aparente estado de embriaguez, el cual pone en movimiento su vehículo poniendo en riesgo la vía de los peatones que se encontraban en el lugar. Gracias a la intervención de un compañero, agente de tránsito, vinculado a la inspección de tránsito y transporte del municipio de Sonzón, el cual evitó que ocurriera un siniestro. El agente de tránsito requiere a este conductor, el cual se encontraba en un estado de alteración y responde atentando contra la integridad física del agente. El agresor del funcionario público se negó a realizarse las pruebas correspondientes para saber si efectivamente se encontraba en estado de embriaguez. Por este motivo se le aplica lo que es la renuencia, tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito y Transporte. Esta sanción consiste en 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes, cerca de 62 millones de pesos, a la cancelación de la licencia de conducción y a la inmovilización del vehículo por 20 días hábiles. En materia penal, este conductor se ve inmerso en el delito de agresión contra servidor público, la cual conlleva a la privación de la libertad. El llamado que hacemos desde la inspección de tránsito y transporte del municipio de Sonzón es a tener mayor conciencia, a respetar la autoridad. La finalidad de nosotros no es estar en contra de la comunidad, nosotros estamos para salvaguardar la vida de todos los que hacemos parte de la vía, como actores viales, ya sea como peatones, ciclistas, conductores, pasajeros, acompañantes. Los hechos pudieron ser neutralizados gracias a la ayuda del ejército, la policía y la comunidad. Es importante resaltar que el agresor reside en el municipio de Río Negro.